Mi gusto es, si quieres me lo quitarás Y solamente yo te quiero, me lo quitarás mi gusto es El amarte no ha sido, porque yo no sé qué es lo que ha dejado Mi gusto es, si quieres me lo quitarás Y solamente yo te quiero, me lo quitarás mi gusto es Y solamente yo te quiero, me lo quitarás mi gusto es Y solamente yo te quiero, me lo quitarás mi gusto es Y solamente yo te quiero, me lo quitarás mi gusto es Cuando me dé, me bailaste Porque me dejó, porque me Yo le he dejado, me gusté ¡Vájate! 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 No hay muchas fuerzas que ya se les ha sentado No hay muchas fuerzas que ya se les ha sentado No hay muchas fuerzas que ya se les ha sentado ¡Suscríbete al canal! Marranza es pecha milla ¡Eh! ¡Soy para la juventud de ella que venía! ¡Se me che rota y le llevo de mi recanto! ¡Soy para la tarde, padre, a casa conmigo! ¡Quiero que quiera con tus calles conmigo! ¡Soy para la juventud de ella que venía! No soy perfecta, no soy de la fiesta No soy de mi amor, no soy de la fiesta No soy de mi amor, no soy de la fiesta Muchas gracias Tequila Tequila